Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos de Multimedia 7? Qué gusto me da saludarlos a través de mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy tengo una muy buena noticia, que a mí la verdad me da tanto gusto que los cantantes mexicanos estén en el top, los tres primeros lugares de los más buscados en la música en español. ¿Quién cree que está ocupando el primerísimo lugar? A ver, aquí les pongo, primer lugar, miren, artistas mexicanos más buscados en música latina o española, en Google, de este 2020. Y así tal cual se los voy a dejar, en primer lugar, Luis Miguel, El Sol de México, tú muy bien, Miki. Segundo lugar, Dana Paola, felicidades, Dana Paola. Y en tercer lugar, la bella, la guapa, Belinda. Sí, 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 así como usted lo escucha, miren, aquí lo tengo, los tengo. Están ellos muy bien, los mexicanos más buscados. A ver si ya, acabo de subirlo también en mis redes sociales, en Instagram, Angélica Palacios Real, en Twitter, a Palacios Real, usted, por favor, opine, comente quiénes son sus artistas favoritos. Pero ahorita, Luis Miguel es el sol que ilumina y todo el mundo queremos saber qué onda con su música. Pero principalmente, la verdad, es que después de la serie de Luis Miguel, todos queremos saber qué pasa con su vida personal. A poco no, que si esta Navidad va a ver a sus hijos, que si no, mírenlos, aquí están. Luis Miguel, primer lugar. Segundo lugar, Dana Paola. Tercer lugar, Belinda. Ustedes muy bien, cierran el año 2020 con el apoyo de todas sus fans. Felicidades, eso me alegra, me alegra el día. La verdad es que son tres cantantes. Fíjense nada más, dentro de la supuesta competencia que hay entre Belinda y Dana Paola, cada una tiene su estilo, cada una tiene su público, cada una tiene ya muy definido cuál es el rumbo de su carrera. Y a las dos les va maravillosamente. Me encanta la idea. Y también a Luis Miguel, que no hay igual, ¿eh? Nadie le hace sombra. Otro cantante más joven no le hace sombra. Otro cantante contemporáneo de Luis Miguel, 50 años, es así ya como una piel otoñal, quien nadie le hace competencia. Y ellos hoy encabezan esta lista de los más buscados en plataformas digitales, en Google. Obviamente usted lo está buscando en Internet. Y aquí los resultados. Pues bueno, agradezco a todos que me puedan dejar un comentario debajo del video. Y también que usted deje un like, que comparte el video y que comience las votaciones. Tú eres fan de Luis Miguel o de Belinda o de Dana Paola. Comparte este video para que llegue a más personas. Les mando un beso. Regreso en otro video con más información de los espectáculos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!